Cartagena de Indias Declarada por la UNESCO Patrimonio Histórico de la Humanidad Ciudad a puerto de las Américas Ubicada estratégicamente, Cartagena se convierte en el punto de conexión ideal entre Suramérica, el Caribe y el mundo Con uno de los puertos más modernos de América Ninguna otra ciudad combina también el encanto histórico con la magia de la playa y el mar Lo que hace a Cartagena la ciudad de Caribe y patrimonial por excelencia Una ciudad industrial y portuaria con sus zonas francas, centros de convenciones, parques industriales, incentivos fiscales, servicios públicos confiables y su avanzada infraestructura portuaria Cartagena es el mejor destino para todos sus proyectos e inversiones donde se ubica el nuevo proyecto Cartagena o Centauro La magia del fascinante Caribe histórico a la altura de sus sueños Muy cerca de los encantos de la ciudad histórica Y con uno de los puertos más modernos de América E inmediato a playas Y comercio del moderno sector de Boca Grande En un hotel de 4.000 metros cuadrados Ubicado entre la carrera primera y la calle octava A una cuadra de la avenida San Martín y próxima troncal del Transcaribe Esta zona se caracteriza por contar con una sólida tradición comercial La más privilegiada y estratégica ubicación Con excelentes visuales al mar La bahía y el centro histórico Cartagena o Centauro Lo constituye la más espectacular Moderna e inteligente plataforma Y torre de 44 pisos Con más de 56.000 metros cuadrados construidos Que contará con novedosos sistemas de inteligencia El proyecto Cartagena o Centauro Ha sido concebido como un proyecto multiuso Uniendo en la misma edificación Actividades principales y complementarias Al mundo del turismo Recreacional De negocios Y de vivienda La plataforma Se desarrolla en 8 pisos Sobre un semisótano Cuenta con locales comerciales Lobby de apartamentos Y lobby de hotel independiente Terraza mirador de comidas Cuatro pisos de parqueaderos para visitantes Y propietarios para 295 vehículos Un completo y exclusivo centro de convenciones Con capacidad para 900 personas aproximadamente Que puede ser dividido en varios salones Según las necesidades Espacios para reuniones Espacios para reuniones bien asente Espac club Gimnasio Gran terraza skydiz Piscina Playa solario Con sol todo el día Y dos visuales marítimas excepcionales Con todas las comodidades De un moderno hotel Cinco estrellas La torre La torre Con suites hoteleras Desde el piso 10 Al 22 Apartamentos desde el piso 23 Al 39 Diseñada Diseñada siguiendo un riguroso plan de necesidades Y eficiencia en el uso Y asignación de áreas El Cartagena Ocean Tower Exhibe modernismo Y tecnología en todos sus aspectos y detalles Blancas fachadas con vidrios ópticos Y una solución arquitectónica Con base a terrazas para disminuir el impacto de la asoleación Todo ello combinado con concretos Y piedra blanca a la vista Otorgando un hondo significado de solidez Verticalidad Pucanza Crecimiento Y aspiraciones a lo alto Creando un verdadero templo para la modernidad El descanso Y la recreación En los pisos 40 y 41 Cuenta con el más espectacular Espac club Gimnasio Y gran terraza con piscina Para el uso privado de los apartamentos La torre remata con un moderno helicuado Estructura Y construcción Atendiendo las más recientes normas sobre sismo resistencia El Cartagena Ocean Tower Está diseñado para neutralizar en gran medida Estos fenómenos naturales Y ofrecer en su conjunto Una amplia seguridad para tales eventos Con fantásticas visuales al mar La bahía Y el centro histórico Ofrecerán un gran número de experiencias Sensaciones Naciones Tecnología Confort Y servicio Cinco estrellas Por ubicación Exclusividad Y su gran potencial de valorización y rentabilidad Su mejor inversión Cartagena de India El patrimonio histórico de la humanidad Y puerta de las Américas Cartagena o Centavo La mágica del fascinante caribistórico A la altura de sus sueños El patrimonio histórico de la humanidad Hemos hermos maravilloso Cayonte Especial En мне En En Gracias. Gracias. Gracias.